La propuesta del taller de fotografía documental bajo el lema herramientas para contar historias fue justamente convertir el dispositivo fotográfico en un medio de expresión para contar documentalmente historias desde un lugar de transformación social, o sea, buscar usar la cámara como recurso para contar historias y generar el rompimiento de estereotipos, no la reproducción de los mismos sino la búsqueda de la transformación social y bueno, eso fue un poco el proceso que fuimos haciendo a lo largo de estos tres meses de taller a través del Departamento de Arte y Cultura de la Uni y bueno, hoy la muestra consiste en una proyección a través de trabajos audiovisuales, utilizaron la fotografía pero le dieron un recurso más poético que fue generar proyecciones con músicas, con textos, para contar cada uno y relatar la historia que quiso reflejar cada uno de los alumnos